. Tal y como prometió, Marta Sango nos ha dicho que va a interpretar un trozo de Rap God de Eminem. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Esto es ridículo. Esto va a salir ridículo. Todas las personas que sepan rapear, que me estén viendo, pido perdón. No te agobies. Y luego viene Arcano, no pasa nada. Pero no me voy a poner la base ni nada. Mira, besos, besos lo estás dando todo ahí. Pero esto no es la base de Rap God. Mira, dale ahí. Vamos. Improvisa. I'm beginning to feel like a Rap God, Rap God. All my people from the front to the back, not back, not now who thinks that arms are long enough to slap. Box, slap, box. They say all that, blah, 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 blah. But for me, I rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my backpack and my pen to go off when I have God. I got a fact, not from that breath, profit metal in it, blah, 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 blah. ¡Qué tra... ¡Bravisima! ¡Trappini! Lo que pasa es que esto tendría que haber sido más rápido. ¡Ah, qué cap! Es que en la visión... ¡Raúl! Claro. Es que no ha sido... Raúl te he dicho lento. Ha sido Hot Boy Jorge el sonido. ¡Ah, sí, Jorge, que es guapísimo! ¡Hot Boy! Jorge es guapísimo. Es tan bello que hipnotiza el resto del programa y por eso todo va muy mal. Javi no ha sido, que Javi no es tan guapo, pero no ha sido. Bueno, ¿qué, Bezos? ¿Vas a hacer tu entrevista mal? ¡Dale ahí! ¡Entrevista! ¡Toma! ¡Entrevista! 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 ¡Vámonos! ¡Estamos aquí! ¡Ah, ah, ah, ah! Se hace largo esto, ¿eh? ¡Esto ya tiene que acabar! ¡Para ya, por favor! ¡Ya está! ¡Esto va a parar ya! ¡No! Esta entrada siempre ha sido muy larga. ¿Qué es esto que es? ¡Buah! ¿Tienes un euro? Pues no, lo tengo. ¿Ahora mismo aquí? No. Vale, vale. ¿Y en general? En general, sí. Vale. Mi monedero tengo uno, creo. ¿Uno? Vale. ¿De qué te gustaría morir? Para cambiar de tema. ¡Buah! Pues si puedo escoger de la risa o de comer mucho. De la risa, ¿eh? Eso es jodido. Es una muerte dolorosa, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué muerte decían que te morías como feliz? Por falta de oxígeno. Bueno. A ver, no sé. No, a mí alguien me dijo que... Si te estás muriendo por un incendio... No. Y te mueres luego por oxígeno, eso te hace feliz. Te hace feliz. Mira, algo había de relación entre el oxígeno y la felicidad, que yo no me acuerdo muy bien, pero sigue, no pasa nada. ¿De los Javis cuál es el majo? ¡Pues los dos! Vale, vale, vale. Ninguno, por favor. Vale, perdón. Son mis jefes. Vale, ¿de los Javis cuál no es el majo? Que no te puedo decir nada. Vale, vale. Perdón. Pues no pasa nada. De los Javis... ¿Cómo crees que te va a afectar el Brexit? Ya está, ¿eh? Que ya, ¿eh? Que es mañana. Ya está aquí. Muy mal. No tengo ni idea. Vale. No sé, no tengo ni idea. ¿Qué te gustaría llevar puesto en tu funeral? Uf, qué oscuro he hecho esto. ¿Esto qué es? Pero ¿por qué has hecho unas preguntas tan horribles? ¿Y por qué llevas una pecera pero luego lees el guión? Ahora, porque es una parte que es nueva en esta entrevista. ¿La parte nueva es que rompes el guión en trozos y lo pones en una pecera? La parte es que he pedido a la gente que me escriba preguntas y pueden comentar. A ver. Pueden mandarme preguntas que yo se las voy a hacer a la gente que venga por aquí. Venga, lea alguna de ellas. ¿Cuál es tu ETS favorita? Esa no es de aquí. Buah. Madre mía. Ninguna. Vale, vale. La clamilla está guapa. Te leo una del bote. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Qué lamentable. La persona que ha hecho esta pregunta. Por favor, con cebolla. ¿Está entre el público la persona que ha hecho esta pregunta? Ok, no pasa nada. El público está completamente en silencio. Tenemos a un concebollista que no se... ¿Cuál fue tu primer trabajo? OT. Trabajo, en serio, venga. ¡Qué hijo de puta! Operación Triunfo, de hecho. Bueno, también luego vino la llamada. Si solo pudieras escuchar una canción en tu vida, ¿cuál sería? Ni idea. Esa es. Y una de la llamada. Ojalá sea la canción que se llama así, ni idea. El ciclo sin fin del Rey León. ¿Te drogas? No. Pero a veces tomo café, pero no mucho, porque la cafeína me... Mira, si el café es una droga, vives en Disney. ¿Qué opinas de...? De hecho es que voy a entrar al Rey León. Tú lo sabes. Es verdad. Para hacer bien el Rey León. Bueno, ¿qué opinas de Extremadura? Pues no lo sé. El otro día vi un paisaje muy bonito de allí. Luego resultó que era de Italia, que era como un... Vaya. O sea que no... He estado en Extremadura. No he estado en Extremadura. ¿Has confundido Extremadura con Italia? No, me han confundido a mí. ¿Sabes que se llega más rápido en tren a Italia que a Extremadura? Es verdad. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado desde que saliste de la academia? ¿Qué se la ha hecho alguien del público? Mira, mira, se está señalando el chico ese. Y ha puesto un corazón, que bueno, un corazón también podría ser esto, un plato, bueno, algo de comida. A ver. Un corazón es un poco mierda. No es como, ¿no? El corazón. Y luego ha puesto Teca. Como un filete también. Te quiere, pero no tiene buena ortografía. Ay. Teca. Teca. Pues lo mejor que me ha pasado desde que salió Operación Triunfo. Hacer el musical del Rey León, no. Claro, como pasa. La llamada y poder hacer música. Es que te tengo que contestar en plan gracioso o en plan serio. No, tú, serio. Lo que tú quieras. Es que tú estás muy cachondo y yo también tengo ganas de estar así. Tienes al suelo. Tienes al suelo, claro, coge si quieres tu pregunta. Cuando llegas borracha a casa, ¿qué trucos tienes para que no te casen tus padres? Esto lo he hecho yo. Ser muy silenciosa me da muchísima rabia la gente que abre y cierra las puertas fuerte. ¿No vivió nunca con compañeros de pisos que no saben cerrar las puertas ni abrirlas? Sí, correcto. Sí, pero es que se quedó fuera, nunca entró. Pero también te digo una cosa. Cuando llegas borracha a casa, tú crees que eres muy silenciosa. Si te graban desde fuera, igual resulta que no. Yo creo que lo soy. Yo soy muy maniática con el ruido, pero a lo mejor puede ser que no. Papá, ¿tú qué dices? ¿Dónde estabas el miércoles 16 de enero de 2020? Es que no lo sé. Mira, tú me lo hubieses dicho antes y yo me lo hubiese mirado. Pero si no era miércoles, era jueves. Oh, qué pillada, chaval. Qué pillada. Qué oculta. ¿Cuál es tu tipo de pared favorita? ¿Mi tiempo de qué? Tu tipo de pared favorita. Voy a dejar una más. Voy a coger de aquí. La última. ¿Qué es tiempo de pared? Tipo de pared. Tipo de pared. Sí. Mi tipo de pared. Oye, el gotelé no está tan mal. El gotelé, ¿en serio? ¿Por qué quieres volver? Bueno. La última, Sergio. Si estábamos saliendo ya del gotelero, estábamos consiguiendo. Pero yo creo que es que va a volver. La última es que es una mierda de preguntas. Es que la gente me ha metido unas preguntas. ¿Por qué te estás arrastrando? Es que no vuelvo a delegar en el pueblo, tío. Este plano está saliendo porque me está pareciendo increíble. A ver, es que vaya preguntas, tío. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Parece que estás haciendo un examen correcto. Esta persona de aquí. Parece que te está haciendo una especie de examencito. Bueno, entre quién tiene la verdad absoluta y toda esta imagen, o sea, parece que este programa lo dirige David Lynch. Muchísimas gracias, Marta Sango. Muchísima suerte con este segundo single, que no nos quiere decir cuándo viene, pero lo averiguaremos y lo pondremos aquí. Lo siento mucho.